Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos y bienvenidos a Show Caracol. Hoy el país se prepara para disfrutar de la gran fiesta de los hogares colombianos. Todo está listo para esta celebración encabezada por Jorge Barón en Barranquilla. Eliana Bechara nos tiene más detalles de esta festividad que tiene organizada el Canal Caracol. Hola, ¿qué tal? Los saludos del parqueadero del Estadio Metropolitano aquí en Curramba, la bella en los preparativos de la gran fiesta de los hogares colombianos. Con una nómina de lujo que ustedes van a disfrutar a través del Canal Caracol Checo Acosta, Mr. Black RH Positivo y por supuesto Alejandro Palazzo Marrón. Con el presidente del género, Mr. Black, también estará el Checo Acosta. Las canciones de Alejandro Palazzo y la música vallenata, IRH Positivo. Que aquí está, por supuesto, protagonista de esta gran fiesta. Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Qué alegría estar en esta tierra tan hermosa. Me imagino este sitio lleno de gente maravillosa gozando este 24. Y por supuesto, por el Canal Caracol, por el Canal Internacional, esto es una fiesta, no se la pueden perder. ¿Cómo va a ser la celebración esta noche? Bueno, esto va a estar lleno de mucha alegría. Laura, nosotros nos quedamos acá disfrutando y esperando a las 26 candidatas que ya están a minutos de llegar acá en el punto de encuentro. Yo soy Fabián Arboleda, Catalina Arroba, ya nos vemos en la noche con muchísima más. Chao, chao. A Catalina y a Fabián, bueno, les agradecemos que sigan disfrutando y que por favor estén muy pendientes de cada candidata para que nos cuenten bien cuáles suben y cuáles bajan. Mientras tanto, seguimos hablando de los eventos importantes que por estos días se dan aquí en Cartagena, en La Heroica, en estas tiendas novembrinas. Y vamos a hablar ahora de la fiesta con más estilo que se va a llevar a cabo esta noche. Hoy, 15 de noviembre, sábado, en el Baluarte San Francisco. Javier, ya saben, la publicación cumple 11 años de circulación en todo nuestro país. Así es, la revista Caras esta noche celebra esos 11 años, pero además lo va a hacer con tres de las orquestas más reconocidas en nuestro país. Hoy llega a Cartagena la fiesta con más estilo del país. Estamos celebrando el decimoprimer aniversario de la aparición de la revista en Colombia. Vamos a estar nuevamente en ese escenario maravilloso donde se hizo el lanzamiento, en el Baluarte San Francisco Javier. El objetivo es celebrar que durante 11 años la revista Caras es el referente de glamour y buen gusto. Lo especial es poder celebrar que Caras sigue siendo la revista número uno en el país, en estilo de vida y sociedad. Los shows de la noche estarán a cargo de una nómina musical de lujo, dentro de la que están la banda bogotana Bohemia, Anita Vergara y la Big Bang Cartagena, el DJ Odín y la orquesta RH Positivo. Hemos preparado un show lleno de mucha alegría, de lo que es RH, mucha vida, muy buena música, va a haber folclor, va a haber merengue, va a haber salsa, va a haber raga, va a haber reggaetón. Esta noche en el Baluarte San Francisco Javier desfilarán los protagonistas de la publicación con más estilo del país. Buenísima va a estar esa fiesta. Buenísima va a estar esa fiesta.